Vaya, 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 ¿qué tenemos aquí? Bienvenidos a Mundo Basuriento, el rincón donde la decadencia se entrelaza con la cruda realidad en una danza desoladora. Imaginad por un momento un intrigante ecosistema digital, donde la adrenalina y la incertidumbre son protagonistas, mientras los actores de nuestras historias emiten cada detalle de sus vidas. Aquí, cada día se desvela un nuevo capítulo lleno de tensión y de trama, donde estos individuos se ven atrapados en una red de decisiones extremas y hábitos nocivos. En este teatro virtual, cada persona experimenta un drama continuo, marcado por una búsqueda incansable de la viralidad, todo bajo el escrutinio constante de sus seguidores. Hoy nos adentramos en la vida de Máximo, más conocido como Tuti Capo, el tiktoker gallego prófugo de la justicia española. Su historia comienza en Galicia, donde un fatídico incidente involucró a su coche y una patrulla de la Guardia Civil. El juicio se basa en que me acusan de conducir con el carnet retirado y darme a la fuga. Llevándolo a tomar la decisión de cruzar la frontera hacia Portugal, para evitar las consecuencias legales. Desde entonces, su vida se ha convertido en un frenesí de evasiones y transmisiones en directo, que mantienen a su audiencia al borde de sus asientos. Al llegar a Portugal, Tuti estaba solo y vulnerable. Pero su situación dio un giro inesperado cuando recibió la visita de Julia. Al principio todo iba bien. Julia mostraba sus dotes culinarias, con intentos que desafiaban las bases de la cocina tradicional. ¿En serio? ¿En serio? ¿Sin caldo? ¿Vosotros comisteis una festejas en vuestra vida? Salían de fiesta juntos, exploraban Portugal. Incluso adoptaron un perro, añadiendo una dosis de alegría y normalidad a su vida de fugitivo. Bueno chavales, llegó la hora del baño de tos. Prepárate tos. Pobrecito, te acompaño en los sentimientos. El vinagre, ¿no? Vinagre. ¿Para qué le echar vinagre? Pues si tiene cubazo de árbol, bicho. Sin embargo, la relación comenzó a tornarse tóxica en poco tiempo. Necesito ayuda, quiero sacar a esta tía de casa. Llevo una semana. No se va. Las discusiones entre ellos se volvieron cada vez más intensas y frecuentes, llevando a destrozos en el domicilio equilado. Cerró en el salón y yo en directo pensé... Vaya, vaya, vaya. Yo me lo quitaba, porque me cogió aquí y empezó... Un minuto y yo, para por favor, para. Julia se va de casa. Aquí están todas sus cosas. Julia se va. Lo hemos conseguido. Adiós, Julia. Despídate de mil fans. A pesar de estos conflictos, Tuti y Julia lograban resolver sus problemas. Al menos temporalmente, e incluso hubo un momento de máxima tensión cuando Julia se hizo una prueba de embarazo, que afortunadamente resultó negativa. Es normal, chaval, que me quería buscar a la ruina. Es normal, marcha atrás siempre, chavales. Bueno, chavales, vamos a llevarle el desayuno a la Julia. ¡Ve! Que está enfadada. No obstante, la situación siguió deteriorándose. Las peleas alcanzaron un punto insostenible, culminando en una gran discusión que dejó media casa destruida. Joder, no hagas, no rompes, tío. Por talabruco, me llamo Máximo. Aunque la tengo que romper. Tú verás. Vamos a romper, mira esta gorra, ¿no? Esta es la de ella. Mira tu gorrita, Kari, mira. Mira su gorra. Toma. Mira su gorra de mierda. Vamos a romper. Pedro, el casero, no tuvo más remedio que expulsarlos, forzándolos a seguir con su vida prófuga de la justicia en Oporto. Bueno, debido a los gritos chillidos, comportamientos de esta mujer, llamando a los vecinos, cuando le entra el rote psicótico, Nuestro casero nos echa del piso. Que nos echan ahora los dos, pero a ella, ¿qué hago con ella esta mañana? Se la dejo en la calle, va a ir a la policía, que es lo que siempre hace. Yo no quiero que me denuncien, tío. Eso es un mueble que tenía yo en la segunda habitación, que está roto, y esa es la puerta S. Y esa es la puerta del servicio del baño. Y ahí el retrete del mismo baño y el bidé del baño. Máximo y Julia se aventuraron hacia Oporto en autobús, mientras Tuti era maldecido por una hechicera cubana. Mal educado, maltratador. ¿Qué pasa? Te vas a tomar de ojos. ¿Qué pasa con quien no eres? Delisa, envidioso. Envidioso eres tú, lo que tienes que hacer es que bañarte. Disfrutaron de un breve periodo de paz, y en medio de una de sus peleas, Julia recibió la noticia que cambiaría sus vidas. Me ha salido positivo, ¿verdad? Verdad. embarazada ay que estoy embarazada a que sí estoy embarazada estas las dos rayas vamos a la farmacia no vas al hospital ahora mismo la cuenta que te trae que vergüenza de mujer más al hospital ahora mismo os imagináis a tuti sentando la cabeza y siendo un padre responsable la verdad es que yo no aunque parece que máximo no está muy convencido de eso de ser papá cuando la tía no paró hasta quedarse embarazada y yo me nega desde el primer momento que la conocía a tener nada no paró y no paró emborrachándome de todo para quedarse embarazada y ahora yo le estoy diciendo que no me hago cargo y me prometió por mensaje que yo no me tenía que hacer cargo y no quiere abortar yo no quiero tener un hijo con ella así en este laberinto de dramas y conflictos las pasiones humanas se enredan y explotan cada individuo lucha por encontrar su lugar en un mundo marcado por la incertidumbre no olviden suscribirse y darle al like de lo contrario podrían terminar siguiendo los pasos de tuti capo en su huida por la península ibérica bienvenidos a mundo basuriento bienvenidos a todos los pasos de tuti capo en su huida por la península ibérica